Maldita traición Obliga a tomarla Que veo se siente ver a tu mujer En brazos de otro que dice querer Quisiera enfrentarlo y hacerlo pagar Por lo que me hizo Acompáñame a mí en este dolor Sírvete un trago a mi favor No me dejes tan solo con esta botella Ella se fue y de mí se burló Lo más triste es que la amo y la sigo amando Quisiera odiarla, no lo puedo hacer Mis razones yo tengo para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder No puedo olvidarte Y sigue sonando el río Chiquita Maldito licor Que me hace creer Que ahogando las penas La voy a olvidar Borracho y bebiendo Me voy a quedar En esta cantina Di todo por ella Y hasta el corazón Y sacando sus garras Mostró su traición El que a hierro mata A hierro morirá Ese es su destino Acompáñame a mí en este dolor Sírvete un trago a mi favor No me dejes tan solo con esta botella Ella se fue y de mí se burló Lo más triste es que la amo y la sigo amando Quisiera odiarla, no lo puedo hacer Mis razones yo tengo para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder No, no quiere olvidarla No, no quiere olvidarla No, no quiere olvidarla Que rápido para juzgarme Tus amigos y tus parientes De mala persona no me bajaban Era muy poca cosa para ti No, porque allá no has sido pobre Allá tener malas costumbres Se reían de la ropa que yo usaba No saben cómo creíste en mí Te fuiste en contra de todos Les callaste la boca Y no te importaba el que dirá Todos decían que no Iba a durar la relación Que no era de tu talla mi amor Nadie aprobó de nuestra relación De cómo son las cosas La boca les callamos Mientras tú sepas lo que siento yo por ti No importa lo que opinen sobre mí Tus pasos siempre Tus pasos siempre te voy a seguir Te calle todo el mundo Porque tú y yo ya somos Feliz Música Todos decían que no Y va a durar la relación que no era de tu talla mi amor Nadie aprobó que nuestra relación de como son las cosas la boca les callaba Mientras tu sepas lo que siento yo por ti No importa lo que opinen sobre mi Tus pasos siempre te voy a seguir que calle todo el mundo porque tú y yo ya somos felices ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la curia, se oye a lo lejos el rumor Los tambores, con el bajo sexto y saxofón ¡Suscríbete al canal! ¡Sabor de la cumbia! ¡Caballero Ángel Martínez! ¡Suscríbete al canal! 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 Si, es permanente y no hay nadie que venga y la borro Seguro que aquí se queda conmigo hasta el fin Eres tu amor, lo que yo llevo en el alma Bendito amor, que me ha robado la calma Mi corazón, como un tatuaje te lleva Aunque no lo quieras, como te amo Dios Tengo una marca en el pecho que lleva tu nombre Se me grabó en el momento que te conocí Es permanente y no hay nadie que venga y la borre Seguro que aquí se queda conmigo hasta el fin Eres tu amor, lo que yo llevo en el alma Bendito amor, que me ha robado la calma Mi corazón, como un tatuaje te lleva Aunque no lo quieras, como te amo Dios Eres tu amor, que me ha robado la calma Tú has venido con tu luz a conquistarme Tú eres linda y cariñosa como un ángel Tú eres la mujer perfecta que yo quiero para mí Tú has logrado enamorarme con tu risa Tú transformaste mi tristeza en alegría Tú me elevaste hasta el cielo con un solo beso Y te confieso que este amor es sincero Y que nunca te has sentido nada igual Estoy seguro de que eres tú el amor de mi vida Gracias por existir Contigo toda mi vida la quiero pasar a tu lado Estoy seguro de que eres tú Un ángel que del cielo Dios me ha mandado Gracias por existir La esperanza de ser feliz nuevamente ha llegado Y el sentimiento de amor nació Con solo un beso de tus labios Y como soy del río mi chiquititita Y te confieso que este amor es sincero Y que nunca haya sentido nada igual Estoy seguro de que eres tú el amor de mi vida Gracias por existir Contigo toda mi vida la quiero pasar a tu lado Estoy seguro de que eres tú Un ángel que del cielo Dios me ha mandado Gracias por existir Gracias por existir La esperanza de ser feliz nuevamente ha llegado Y el sentimiento de amor nació Con solo un beso de tus labios Con solo un beso de tus labios Recuerdo aquella tarde Cuando llevo el cartero Con un montón de cartas A mí se dirigió Todas venían cerradas Ninguna me ha cerrado Las regresas de todas Qué triste De ese frío De todas Solo una Venía a mí dirigida En ella me decías Y ya no me escribas más Ya no me dirás tu tiempo Que estoy comprometida Y dentro de tres días Yo me voy a Casar Casar El día que te casaste Me la pasé Me la pasé llorando Se estaba desagrando Mi pobre corazón Y aquel montón de cartas Que tú me regresaste Ahora están Tiradas en un triste Tiradas en un triste Reino De todas Solo una Venía a mí dirigida En ella me decías Y ya no me escribas más Y ya no me dirás tu tiempo Que estoy comprometida Y dentro de tres días Yo me voy a Casar Que se grita Estoy que no me asocó ni el aire Siento no ver en mi pecho que hay Y me da por llorar Las noches frías de estos tristes días Me han hecho cobarde Y se le hace tarde a mis ojos que clama Volverte a mirar Quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo Que nos vamos a salvar De caer al abismo Sabía a ti Pero a mí me parece este mundo vacío Y el eras tío por Dios que me muero Por volverte a ver No sé que sientes lo mismo Es chiquitita, hombre De arriba de la mujer ¡Claro! Sabes tú Pero yo ya no me halló En ninguna parte Y solo en pensar Y te la pego Las olas que vienen y van Las noches frías de estos tristes días Me han hecho cobarde Y se le hace tarde a mis ojos que clama Volverte a mirar Volverte a mirar Quiero pensar Y que tú estás sintiendo lo mismo Que nos vamos a salvar De caer al abismo Quiero saber a ti Pero a mí me parece este mundo vacío Y el eras tío por Dios que me muero Por volverte a ver Recuerdo aquella tarde Cuando llegó el cartero Con un montón de cartas A mí se dirigió Todas venían cerradas Ninguna había leído Las regresas de todas ¡Qué triste decepción! De todas solo una Venía mi dirigida En ella me decías Ya no me escribas más Ya no pierdas tu tiempo Que estoy comprometida Y dentro de tres días Yo me voy a casa El día que te casaste Me la pasé llorando Se estaba ensangrando Mi pobre corazón Y aquel montón de cartas Que tú me regresaste Ahora están tiradas En un triste rincón De todas solo una Venía mi dirigida En ella me decías Ya no me escribas más Ya no pierdas tu tiempo Que estoy comprometida Y dentro de tres días Yo me voy a casa Y dentro de tres días Y dentro de tres días Día muñeñita Y dentro de tres días Y dentro de tres días Y dentro de tres días Goalaz Y dentro de tres días La carrada G begrudnana ¿Quién sabe tú? Pero yo estoy que no me soporta ni el aire Siento una hoguera en mi pecho que arde y me da por llorar Que las noches frías de estos tristes días me han hecho cobarde Se le hace tarde a mis ojos que claman volverte a mirar Quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo Que nos vamos a salvar de caer al abismo ¿Quién sabe a ti? Pero a mí me parece este mundo vacío Y en el hastío, por Dios, que me muero por volverte a ver ¿Quién sabe tú? Pero yo ya no me hallo En ninguna parte Y solo en pensar te navego en las zonas que vienen y van Las noches frías de estos tristes días me han hecho cobarde Y se le hace tarde a mis ojos que claman volverte a mirar Quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo Que nos vamos a salvar de caer al abismo ¿Quién sabe a ti? Y en el hastío, por Dios, que me muero por volverte a ver Prometo olvidarte Prometo arrancarte de mi alma y mi mente Prometo alejarme De aquellos lugares que me hablan de ti Y jamás molestarte Me iré sin retorno Para no mirarte Borraré Borraré del mapa Tu calle y caminos Y aquellos lugares Que tú frecuentabas Borraré tus huellas Tu voz Tu sonrisa Que me hipnotizaba Borraré esta noche Para no llorar Para no llorar Junto a mi calendario Y hacerte un reproche Pero tus besos Pero tus besos se quedan conmigo Por toda mi piel Como un tatuaje Tus besos los llevo conmigo Para ahogar mi sed En mi largo viaje Tus besos son lo más sagrado Lo que tuvo mi cuerpo Fue lo más preciado Y hasta el último aliento Estaré agradecido Que un hermoso ángel Con sus dulces labios Me haya besado Pero tus besos Se quedan conmigo Por toda mi piel Como un tatuaje Tus besos los llevo conmigo Para ahogar mi sed En mi largo viaje Tus besos son lo más sagrado Que tuvo mi cuerpo Fue lo más preciado Y hasta el último aliento Estaré agradecido Que un hermoso ángel Con sus dulces labios Me haya besado Con sus dulces labios Con sus dulces labios Como es posible Yo no sé Cómo se atreve A presentarse Acá usted Está demente No me interesa Ni saber A lo que viene Hace ya un tiempo Me dejó de interesar Un día que ha venido Le diré Dos o tres cosas Hoy me arrepiento Haberle dado Un día Mi amor Si alguna vez Yo la miré Maravillosa En ese tiempo El demente Era yo Y si ha venido A que otra vez Le dé cariño Váyase por donde vino Para usted Ya no hay lugar Fue muy difícil Olvidar Tanto sufrir Tanto llorar Disculpe usted Pero la puerta Voy a cerrar Tengo caldado Por el sol Como es posible Yo no sé Cómo se atreve A presentarse Acá usted Está demente No me interesa Ni saber A lo que viene Hace ya un tiempo Me dejó de interesar Y ya que ha venido Yo le diré Dos o tres cosas Hoy me arrepiento Haberle dado Un día Mi amor Si alguna vez Yo la miré Maravillosa En ese tiempo El demente Era yo Y si ha venido A que otra vez Le dé cariño Váyase por donde vino Para usted Ya no hay lugar Fue muy difícil Olvidar Tanto sufrir Tanto llorar Disculpe usted Pero la puerta Voy a cerrar Voy a cerrar Voy a cerrar Voy a cerrar De que no Te volvería a ver Que no Te iba a rogar Pero ya ves Todo me salió mal Fracasé Y eso pena me da Pues si yo Caigo aquí Lo levanté del suelo Lo recogí Y me tumbó Mi orgullo Pues no vivo Desde que te perdí Yo fracasé Yo fracasé Aquel hombre Aquel hombre que domina 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 en el suelo lo recogí y me tumbó mi orgullo pues no vivo desde que te perdí Quiero amanecer contigo y cuidado sin sospecha a los vecinos mi mujer o tu marido tu y yo durmiendo con los enemigos los seres que jamás hemos querido los dos haciendo un bendito capricho porque somos masoquistas por volver a nuestros nidos Señor no te paso mi reina y solo amame que el sereno permanezca en tu auditorio de él te aseguro que esos tantos no van a entender que si le somos infieles es por un gran icaré Señor no te la despacio y solo amame que si nos pega la noche yo me inventaré una excusa bien tramada ella me lo cree y tu de otra le envidia al idiota que quítate la ropa lentamente quiero amanecer contigo y cuidado sin sospecha a los vecinos mi mujer o tu marido que nos perdone nuestro divino señor si no me demos un delito pero a nadie lleva pecaron por tentación tu y yo somos distintos que el segredo permanezca en tu auditorio de él te aseguro que esos tantos no van a entender que si le somos infieles es por un gran icaré que si le somos infieles es por un gran icaré que si le somos infieles es por un gran icaré que si nos pega la noche yo me inventaré una excusa bien tramada ella me lo cree y tu de otra le envidia al idiota que quítate la ropa lentamente quiero amanecer contigo y cuidado sin sospecha a los vecinos mi mujer o tu marido que nos perdone nuestro divino señor si no me demos un delito pero a nadie lleva pecaron por tentación tu y yo somos distintos que nos perdone nuestro divino 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 Dice que si usted está demente, no me interesa ni saber a lo que viene Si un tiempo me dejó de interesar Y a quien herido le miré dos o tres cosas Hoy me arrepiento de haberle dado un día a mi amor Si alguna vez yo la miré maravillosa Ese día en donde vendé, era lleno Se ha venido a contaderme de cariño Vaya sé por donde vino, para usted ya no hay lugar Difícil olvidar y tanto sufrir, tanto llorar Disculpe usted, pero la puerta voy a cerrar No vuelva así a que quítate Ahora es tarde ¿Cómo es posible? Yo no sé ¿Cómo se atreve a sentarse acá, es usted? Está demente, no me interesa ni saber a lo que viene Si un tiempo me dejó de interesar Y a quien herido le diré dos o tres cosas Hoy me arrepiento de haberle dado un día a mi amor Si alguna vez yo la miré maravillosa En ese tiempo el demente era que yo Se ha venido aquí otra vez, me dé cariño Vaya sé por donde vino, para usted ya no hay lugar No te vi sin olvidar y tanto sufrir, tanto llorar Disculpe usted, pero la pobreza voy a cerrar Apasionada está la jovena que yo adoro Apasionada está la jovena que yo adoro Hay cinco días que no nos vemos Tienes razón para que guarde un sentimiento Pero ya vine y voy a ver si la contento No llores por eso, amada jovencita Mejor arrímate que quiero darte un beso Porque hace tiempo que no beso tu boquita Si me alejé de ti no más fue por un tiempo Tal vez creeré de ti no más Tal vez creas que ya te había echado al olvido Tienes razón para que guardes sentimiento Pero ya vine y voy a ver si la contento Mañana nos vamos Estarte ya pendiente Vengo a decirte que mañana madrugamos Antes que el sol venga rayando en el oriente Vengo a decirte que mañana Vengo a decirte que mañana Mañana madrugamos Antes que el sol venga rayando en el oriente ¡Gracias! ¡Qué bonito, gracias! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Qué ánimo! ¡Ja! Siempre te traigo en mi mente Y no puedo evitártelo Cuando lo nuestro de plano ya no puede ser Eres hasta cierto punto lo bueno y lo malo Pues me da fuerza también revivir el ayer Y ninguna marca en el pecho que lleva tu nombre Se me grabó en el momento que te conocí Es permanente y no hay nadie que venga y labor Seguro que aquí se queda conmigo hasta el fin Eres tu amor Lo que yo llevo en el alma Bendito amor Que me ha robado la calma Mi corazón Como un tatuaje te lleva Aunque no lo quieras Como te amo Dios Tengo un tatuaje Y una marca en el pecho que lleva tu nombre Se me grabó en el pecho que te conocí Es permanente y no hay nadie que venga y labor Seguro que aquí se queda conmigo Seguro que aquí se queda conmigo hasta el fin Es tu amor Es tu amor Lo que yo llevo en el alma Bendito amor Que me ha robado la calma Mi corazón Como un tatuaje te lleva Aunque no lo quieras Como te amo Dios Tú has venido con tu luz A conquistarme Tú eres linda y cariñosa Como un ángel Tú eres la mujer perfecta Que yo quiero para mí Tú has logrado enamorarme Con tu risa Tú transformaste mi tristeza En alegría Tú me elevaste hasta el cielo Con un solo beso Y te confieso que este amor es sincero Y que nunca había sentido nada igual Estoy seguro de que eres tú El amor de mi vida Gracias por existir Contigo toda mi vida La quiero pasar a tu lado Estoy seguro de que eres tú Un ángel que del cielo Dios me ha mandado Gracias por existir Gracias por existir La esperanza de ser feliz Nuevamente ha llegado Y el sentimiento de amor Nació Con solo un beso de tus labios Y como soñé el río Mi chiquititita Y te confieso que este amor es sincero Y que nunca había sentido nada igual Estoy seguro de que eres tú El amor de mi vida Gracias por existir Contigo toda mi vida La quiero pasar a tu lado Estoy seguro de que eres tú Un ángel que del cielo Dios me ha mandado Gracias por existir La esperanza de ser feliz Nuevamente ha llegado Y el sentimiento de amor Nació Con solo un beso de tus labios Y el sentimiento de amor Y el sentimiento de amor Que rápido para juzgarme Tus amigos y tus parientes De mala persona no me bajaban Era muy poca cosa para ti No porque allá no has sido pobre Allá tener malas costumbres Se reían de la ropa que yo usaba No saben cómo creíste en mí Te fuiste en contra de todos Les callaste la boca Les callaste la boca Y no te importaba el que dirá Todos decían Todos decían que no iba a durar Y la relación Y la relación que no era de tu talla Mi amor Nadie aprobó Nadie aprobó de nuestra relación De cómo son las cosas La boca La boca les callamos Mientras tú Mientras tú Mientras tú sepas lo que siento